Don Felipe y Doña Leticia han recibido una calurosa bienvenida en la localidad natal del pintor. Después de poner punto y final a su visita de estado a Andorra, los reyes han empezado la semana viajando hasta Zaragoza para cumplir con un nuevo acto de su agenda oficial. Don Felipe y Doña Leticia han sido los encargados de presidir los actos de conmemoración del ducentésimo septuagésimo quinto aniversario del nacimiento de Francisco de Goya que han organizado el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza, DPZ, en Fuende Todos, localidad natal del pintor. A su llegada, han recibido una calurosa bienvenida de un grupo de personas que gritaban, ¡Viva los reyes! Se han convertido en protagonistas de muchos aplausos, y hasta no han dudado en romper el protocolo para firmarle un out. Frente a la casa natal del pintor les esperaban el alcalde de la localidad, Enrique Salueña, el presidente aragonés, Javier Lambán, y el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero. Su visita ha comenzado en la casa natal de Goya que actualmente es propiedad de los descendientes del pintor Ignacio Zuloaga. Alberga una exposición del artista contemporáneo aragonés Fernando Martín Godoy que ha explicado su obra a los reyes tal y como ha publicado el heraldo de Aragón, y también han firmado el libro de oro de la localidad. Después, han continuado en la sala Zuloaga, donde han recorrido la exposición Solana versus Goya, Máscara y Simulación y han escuchado las explicaciones de Juan Bordes Caballero, responsable de la Calcografía Nacional. Al acto han asistido, entre otras muchas personalidades, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribez, el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Fassi, el duque de Alba, Carlos Fitz James Stuart y Ana Santos Aramburo, directora de la Biblioteca Nacional de España. Como patronos de la Fundación, también ha estado presente el cineasta Carlos Soura Premio Aragón, que está inmerso en el proyecto Filmando a Goya, un cortometraje en el que recreará una de sus obras más representativas, Los fusilamientos del 3 de mayo. El reconocido realizador oscense dirigirá a este que se enmarca dentro de las diferentes actuaciones impulsadas por el gobierno de Aragón en esta conmemoración. Soura ha contado a los reyes algunos detalles de este proyecto, que podría presentarse el próximo mes de junio. Para la visita, la reina ha recuperado de su armario una chaqueta corta de Felipe Varela en color blanco con botones negros en contraste y mangas acampanadas con remate de volantes que estrenó en 2008. En esta ocasión lo ha combinado con un top de rayas y unos culot. Como complementos ha lucido un bolso tipo bandolera de Nina Ricci, que cuesta 1.090 euros, y unos zapatos destalonados de la firma Isabel Abdosus, que tiene un precio de 180 euros en la web de la marca.